Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Linda ahora esta, ¿no? Para empezar una charla de Analytics. Es decir, nos tiene que gustar mucho y eso es un poco así que vamos a tratar de hacerla movidita. Miren, me parece que si muevo funciona. Bueno, vamos a tratar de ser ágiles por la hora, por el desafío, por la cantidad de cosas. Yo recién estaba sacando cuentas, que eso es a lo que se dedica a mi cabeza de que soy muy chico, es a sacar cuentas. Yo decía, bueno, más o menos 30 exposiciones, unas 60.000 palabras que se van a acordar de lo que les diga realmente. O sea, hay que ser muy selectivo en lo que ustedes anoten porque es mucho, ¿no? Y un poco el título de la charla tiene que ver con eso. Estamos llegando a un nivel de divergencia en todo lo que tiene que ver con prácticas de Analytics que ya hay demasiado. Ya hay demasiado de todo, que ya uno se confunde. Y muchas de las preguntas en la conferencia que me predecía me dan un buen puntapié a entender dónde estamos parados. Primero, tomando de hipótesis la frase de Philippe, ¿cuántos consideran que están en nivel cero de Analytics? ¿Nivel uno? ¿Nivel dos? ¿Uno? ¿Tres? ¿Nivel cuatro? ¿Dónde está el nivel cuatro? ¿No hay? ¿Nivel tres, uno solo? Perfecto. A vos te voy a agarrar de hijo. Vas a tener que probar con eso. Bueno, les cuento un poco a quién represento. Soy el CEO de Analytics, una empresa que tiene 10 años en el mercado. Que básicamente hoy tenemos estos pilares de trabajo. Estrategia de datos, que eso de alguna forma es en lo que vamos a confluir entre hoy y mañana. Ingeniería de datos, es que es todo el proceso de adquisición de datos. Visualización de datos, que es otro mundo totalmente distinto. Y después, data saving and big data, que algo vamos a estar hablando dentro de un ratito. Y no voy a usar la palabra algoritmo, se los prometo. Alex, cuando me invitó a esta charla, me dijo, ¿cuándo fue la primera vez que empezaste a trabajar con datos? Y le dije, mirá, en el año 2002. Lo cual, no solo por mi pelada, sino por la anticuación, demuestra cuán viejo soy. Y fue en mayo del 2002, no, perdón, abril y mayo del 2002, me tocó desarrollar un proyecto de preparación de datos con Access. Era para desarrollar un sistema de score, para predecir en qué día te iba a pagar un cliente y en base a eso, optimizar la gestión de cobranzas. Eso se prepararon los datos en Access, se corrieron en una PC, 14 horas tardaba el procesamiento de datos. El modelo de datos se desarrolló en SAS Base 8.1. ¿Alguien programa en SAS acá? Uno, perfecto. ¿Solo uno? Uno, somos muy viejos, dos, vamos. Y con eso desarrollamos un modelo de scoring que básicamente lo que te predecía era cuánta era la distancia entre el día del vencimiento de la tarjeta de crédito y el pago, solamente para los morosos. Con eso desarrollamos un modelo e implementamos un modelo que optimizó y bajó la curva de nivel de cobranzas. Eso fue en el año 2002. Y la realidad que de ahí en adelante muchas cosas no cambiaron a la hora de hacer un proyecto. Lo que hubo es mucho upgrade de tecnología. Y hoy lo que vamos a estar hablando, entendiendo en el nivel en el que realmente estamos, porque en el que todos queremos estar, si realmente lo queremos, es un deseable. Pero hoy estamos acá. Y hoy estamos en nuestro nivel 0, nuestro en 1. Tenemos acá el crack, a Max Zuckerberg en el nivel 3. Después vamos a hablar con él un ratito. Pero todo el resto queremos ser como él. Y un poco lo que queremos ir trabajando es cómo llegar hasta ahí. Somos un equipo de 80 personas con habilidades bastante heterogéneas. Después vamos a estar hablando un poquito de eso. Y estamos trabajando en toda Latinoamérica. Somos una empresa que se enfoca en el mercado latinoamericano. ¿Está bien? En lo que es este proceso de evaluación, perdón, de evangelización de Analytics, Data siempre está tratando de generar esto. Escribimos un libro de esto. Trabajamos en una especie de evento de la comunidad llamada Taviers, que básicamente es lo mismo que estamos haciendo ahora, pero tomando cerveza. Para que todo sea un poquito más suave y un poquito más amigable. Durante esta exposición voy a tratar de hacer hincapié en una de las dos o tres cosas que me hacen más relevantes. La primera son las personas. La tecnología es totalmente irrelevante, como decía Filip antes, que decía que estamos guionados. Es lo único que está garantizado que va a cambiar. Lo único que ustedes tienen que entender cómo formar y desarrollar son los equipos de trabajo que van a trabajar y articularse en una organización. Y ahí ya estamos empezando a trabajar o empezando a tener el vicio de muchas profesiones que son un poco endogámicas. Vos le hablás a una persona de Machine Learning y hace todo el esfuerzo para que no entiendas a lo que se dedica. Y ese es el primer defecto de cualquier profesión tan específica. Es, hacelá fácil, porque si no la haces fácil, nunca te van a entender. Y si no te entienden, no tenés éxito en nada, digamos. En la vida y en nada. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de, si bien son los pilares que generan todo este volumen de Big Data que nosotros venimos hablando antes, pero cómo lo tenemos que empezar a interpretar y empezar a gobernar las organizaciones en este sentido. El primer de los pilares de esta onda de Big Data, voy a caminar un poco, si no siento que estamos discriminando. ¿Ustedes pagaron más que ellos o cómo es? O sea, creo que acá hay un tema de geometría, digamos, ¿no? Que esto en el PowerPoint se arregla fácil, ¿no? Ponemos ordenar así y listo. Pero podemos ponernos acá. No, así un poquito para allá. Bueno, un tema de mobile. Cuando nosotros entendemos todo lo que están registrando los dispositivos móviles hoy, ya sea como concepto general de internet o las cosas, tratemos de no ponerlo fundamentalista. Lo que vamos a estar trabajando hoy es lograr equilibrar los conceptos que hacen que las organizaciones empiezan a hacer un switch y empiezan a pensar no el dato como algo frío que se generó, sino que empezó antes. Empezó con un proceso de negocio que alguien dijo, voy a hacer una aplicación mobile y esa aplicación mobile va a servir para pagar o va a servir para procesar o para sacar un turno. Y alguien dijo, pará, ahí va a haber datos. Empecemos a registrarlos, empecemos a loggearlos, empecemos a ver de qué forma podemos estar generándolos. Entonces, cuando ustedes empiezan a, de vuelta, a salir del mundo del analytics, perdón, una pregunta que no hice. Yo hago muchas preguntas. Espero que me hagan muchas después. O mientras. Una cosa que realmente digo, no me molesta que corten mientras estoy hablando. De hecho, me parece más productivo. ¿Alguien de acá no es del mundo analytics? ¿A qué te dedicas? Abogada. Bueno, bueno, sos casi como Machine Learning. ¿Alguien más aparte de la innovadora, digamos? ¿No? Tenemos un Mark Zucker y una innovadora y todo el resto de nosotros. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante? Cuando nosotros estamos empezando a partir de mañana, lo que mañana es sábado, el lunes cuando vayan a trabajar, a partir del lunes cuando vayan a trabajar, es que cuando estén sentados en una mesa y estén hablando de un aplicativo mobile o de un dispositivo que registra datos, pregunten, ¿y ese dato dónde lo guardan? ¿Y cuándo lo guardan? ¿Y cómo lo puedo provocar? ¿Y en qué base de datos está? ¿Y con qué se conecta? Ese es el mindset que hay que empezar a cambiar. O sea, es como que yo creo que hubo una era de early adopter hace dos o tres años, que fracasaron casi todos, no importa. Y ahora estamos empezando a tratar de empezar esto más serio, empezar a verlo desde antes. Y todas estas formas de registrar información de geolocalizaciones, de teléfonos, de personal metrics, tenemos que empezar a embeberlos para plataformas. ¿Por qué? Porque las soluciones de data analytics operativizables son las que generan lo que nosotros llamamos, o generalmente llama productos de datos. Es decir, que la solución esté embebida en la plataforma que le ofrecemos a nuestros clientes. Internet de las cosas, un poquito hablamos antes, así que esto va a ir un poquito más largo. Esta es una aplicación que no sé si la conocen, se llama Thinkful.beta, que mapea todos los dispositivos de Internet de las cosas que están abiertos a Internet. ¿La conocen? Es muy divertida. La verdad es que esto es, bueno, como verán, perdón, el mundo está más digitalizado del trópico capricornio para arriba. Acá en Latinoamérica ya estamos mejorando, pero es muy interesante para ver para dónde vamos. Pero la distancia entre nosotros, Latinoamérica, y el resto del mundo, que es una pregunta que hizo alguien por acá, está asociada a cómo empezamos a pensar los proyectos. Y los proyectos tenemos que pensar a pensar un poco más integrales. Por eso hablo de la no endogamia de la profesión. El tema de la nube. Uy, perdón. Esto es como medio, tengo miedo que me electrocute. Esperá, estábamos acá. Bueno, pará, ahí. El tema de la nube. El tema de la nube, que en una de las conferencias que veíamos antes se habló un poco de la complejidad o no de trabajar en la nube. ¿Alguien acá tiene implementaciones en la nube? Uno, dos, cinco por ciento. Bueno, Mark, obvio. Bueno, vos sos dueño de la nube. Vos tenés una nube, estoy casi seguro. Bueno, bastante baja es la adopción a la nube. OK. ¿Cuántos usan Gmail? Están en la nube, saben, sépanlo. Digamos, aunque no querían, sépanlo. Pero, bueno, ¿qué es lo relevante de esto? Y, en realidad, estoy vinculando a una charla que estuvo bastante interesante de un prototipo que presentó IBM en la otra sala. El tema de la nube, nosotros lo tenemos que ver como una democratización. Es decir, la capacidad de poder explorar, de poder equivocarse. Eso es lo más importante que lo dan las nubes. Primero, igualdad de disposición de recursos para todos, igualdad de, llamémosle, de ecosistemas tecnológicos. Hoy uno realmente puede acceder vía Amazon, Azure, IBM, no me gusta hablar de marcas porque soy agnóstico, pero todo lo que te hacen es te dan, si vos querés hacer un emprendimiento de seguros, de hecho, en Argentina hay un caso muy relevante, una empresa llamada 123 Seguros, desde el momento en que empezó, que no es un broker, sino es un agregador de seguros, tenían la misma capacidad tecnológica que las empresas más grandes de seguros de Argentina. Entonces, realmente eso es lo que da la nube, es una ventaja competitiva que equipara un poco el mercado. ¿Y qué es lo otro? Achica mucho la tasa de error. Entonces, cuando ustedes se sienten a negociar o hablar de proyectos, no le tengan miedo a la nube. Vean las ventajas. No las desventajas, porque la realidad, las desventajas cuando vos las empezás a discutir en profundidad, no sé si son tantas en comparación con trabajos on-premise u otros tipos de implementaciones. Otra cosa que nos trae la nube y ya viniendo un poquito más a nuestro mundo, es la capacidad distribuida de procesar o almacenar. Que eso de alguna forma es lo que realmente es el, yo creo que cuando uno trata de entender las nuevas arquitecturas de información, lo que más claro tiene que tener, y sin ir a un nivel técnico, porque no me parece relevante, porque eso va a cambiar, es que se distribuyó la forma almacenar y de procesar. Y eso lo que permitió es paralelizar un montón de cosas que antes se hacían casi de forma secuencial y hoy eso hace que yo pueda estar trabajando en más proyectos de forma masiva. Y eso en el fondo nos permite trabajar con poblaciones y no con muestras, trabajar con datos más calientes que fríos. Y yo creo que tomando eso como paradigma que cambió, es como tenemos que empezar a pensar los nuevos proyectos. ¿Está bien? El tema de social media, que algo se habló por la mañana, de hecho había un dato muy relevante, que el alcance orgánico de una empresa era 3%. Eso significa que el otro 97% se paga. Por eso hablamos mucho de social business y no tanto de social media, como un medio, como una plataforma. Pero yo creo que lo relevante y una de las cosas que más estamos viendo en nuestros clientes y proyectos, que lo que hay que empezar a aprender acá es de quién es el dato. ¿De quién es el dato? Todos saben, gobernanza de datos, todos más o menos estamos equilibrados, bueno, vamos a hacer un update muy sencillo. Gobernanza de datos, confidencialidad, propiedad y privacidad del dato. Esas son las tres cosas. Esas sí anótenlas, porque esas son las importantes. Que el dato no esté disponible o abierto para terceros, de quién es el dato y que el dato no sea visto por terceros dentro de la organización. Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con cuando la organización empieza a trabajar de datos fuera de ella, en particular de datos de personas, tiene que tener muy claro de quién es el dato. Hoy más temprano veíamos un emprendimiento de talento humano y yo me preguntaba, bueno, ¿quién es el propietario del dato? Yo cuando estoy aplicando, ¿cedo mi propiedad, mi resultado? Digamos, porque muchos de los algoritmos que se tienen que enriquecer, se enriquecen en base a datos de nosotros, de cada uno de nosotros que cuando ponemos acepta términos y condiciones y no leemos, le regalamos nuestro activo a terceros, digamos, ¿no? Y ahí vamos. Pero bueno, y acá el último y no por ello menos importante es Analytics. Y acá es donde me gustaba empezar a ecualizar dónde está Analytics hoy, ¿está bien? Hoy Analytics está de moda como no estuvo nunca. Y eso es, tiene todo lo bueno de que estamos acá, somos 400 y pico personas, sabemos de lo que hacemos, tenemos nuestra trayectoria, tenemos éxitos, tenemos fracasos, pero también se generan expectativas. Y esas expectativas que traen muchos jugadores al mercado y hacen que una industria que venía evolucionando de cierta forma, ¿alguien sabe quién es Vilaimon? ¿No? Bueno, inventó la palabra Data Warehouse. También, sépanlo. Si van a ser de Analytics, sépanlo. ¿Sabe quién es Kimball? También sepan, ahí dijeron que sí. Bueno, Hadoop apareció en el 2002. O sea, realmente la evolución fue relativamente lenta, digamos, ¿no? Pero cuando todos estos disruptores empezaron a crecer en volumen de datos, en capacidad de procesamiento, almacenamiento, nuestro mercado, que en el 2012, este es el Marketing Technology Lab, que tenía alrededor de 100 empresas, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, siguió creciendo. Y hoy tenemos más de 5.000 empresas. Entonces, ¿no les pasa que le dicen, ah, no conocés la empresa Data Creek? Es un emprendimiento no alemán que usa bases de relaciones. Y decís, no, no tengo la menor idea. O sea, es realmente muy difícil ahora estar actualizado a todo lo que está pasando. Porque es demasiado. Es hasta más de lo que un ser humano puede digerir. Y mucho más importante, es bien orientado a propósito específico. Entonces, ¿qué pasa eso? Genera un conflicto de decir, bueno, esta será la aplicación correcta, la que estoy comprando, la que estoy adquiriendo. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a equilibrar un poco las decisiones que nosotros estamos tomando en la organización. Hoy en el almuerzo estábamos charlando con alguien que se llama Diego, como Maradona. ¿Está Diego? Sí, está Diego. Diego está. Tenemos a Mark Zucker, a Maradona, y una innovadora. De la decisión del open source o no. Y entonces, bueno, son decisiones que empiezan a ser relevantes. ¿Por qué? Porque ahora somos muy importantes en las organizaciones. Entonces, antes no era un experimento cualquiera. Entonces, una decisión de open source, de decir, bueno, desarrollo una tecnología open source y monto un sistema de, no sé, de cross-sell, de una empresa de seguro que factura 10 millones de dólares y capaz el soporte depende de él que sabe codificar y él que sabe codificar y no sé cómo estar acá, pero en toda Latinoamérica la rotación está alta. La decisión deja de ser técnica, pasa a ser de liderazgo, pasa a ser de gestión. Entonces, ahí es donde de golpe tantas habilidades que veníamos hablando de algoritmo, 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 hay que tratar de empezar a equilibrarlas un poco y es un poco lo que nos desafía a toda esta velocidad que estamos viendo, aprender a frenar. ¿Cuántas personas se sienten que gobiernan todo lo que está pasando y cuántas se sienten que la innovación los está superando? Levanten la mano a los que la innovación los está superando. Bien, ahí está Mark, mirá, ¿ves? Entonces, le creo. Porque si no la levantaba, no le creía, pero ahora sí le creo. Porque realmente lo que nos pasa es eso. Hoy, vos te sentaste, ¿cuántos tienen implementados modelos de data mining? Uno. ¿Quién es? Es organizadora, está comprada. Dos. O sea, no estamos pudiendo madurar el data mining y queremos irnos a, no sé, todas estas cosas que estamos escuchando. Entonces, pongámosle un poco de equilibrio a todo esto, porque si no, nos vamos a caer en nosotros mismos. En data decimos que está big data, que es como ese bosque, small data, que es encontrar tu árbol, el que vos necesitabas, y smoke data. Y ese es el que sonaste, porque es todo humo y no encontrás nada. Entonces, de alguna forma, lo que tenemos que tratar es no creernos nuestra propia mentira. Es decir, todas las disciplinas tienen su mentira. Los abogados, los médicos. ¿Viste cuando vas a un médico y de golpe te da la misma vallaspirina de siempre? Entonces, yo lo que digo es, perfecto, estamos acá. Somos nada más 400, es un círculo íntimo. Entendamos qué cosas son útiles y qué cosas son posibles. Y esa es una de las primeras preguntas que hay que hacerse hoy en una organización. ¿Por qué es posible? No es necesariamente útil. Y eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos cada vez más credibilidad en la organización. Y eso va a hacer que entendamos que en el fondo hay que empezar a tomar los beneficios de toda esta evolución que estamos teniendo. ¿Está bien? Entonces, de todo lo que dijimos ahora, ¿qué es lo más relevante de todo? Un proyecto de Analytics hoy tiene que ser más barato hace dos años. Estuve en Colombia hace, ¿es una pregunta? ¿O te estás acomodando el copo? Listo. Estuve hace dos semanas en Colombia. Y dos bancos grandes, confesión casi de curas y sentado, estamos tirando a la basura los data lakes. Y claro, campeón, te gastaste dos millones de dólares cuando ya la gente no gasta esa plata. Se lo gasta en gente, se lo gasta en equipo, se lo gasta en otra cosa. O sea, tenés modelos, no podés ir a crecer de esa forma. Tenés que pensar en que lo que van a hacer estas cosas son personas. Entonces, lo más relevante de todo esto es que el costo de hacer una predicción hoy bajó. Y eso derramó en todos los proyectos. Derramó en un proyecto tradicional de inteligencia de negocios, derramó en un proyecto de consumir servicios de terceros, derramó en almacenar información. Y eso para mí es una de las ventajas. En términos de todo lo que es infraestructura de hardware y software, perdón, hoy es más barato que antes. Y eso sí hay que tomar beneficio de un mercado que se está haciendo más competitivo en cierto sentido. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que seguimos teniendo a pesar de todos estos beneficios tecnológicos? ¿Está bien? Como les dije antes, y esto porque me costó mucho, porque antes iba a hacer una sola charla y después me dijeron son dos. Bueno, hoy hacemos toma una y mañana, para que no sé qué, si se quedan muchas preguntas, lo que vamos a estar viendo es un framework, primero un caso de uso muy copado de todo lo que estamos hablando. Y después un framework de cómo plantear una estrategia de negocios a un directorio de una organización, sea cual fuese. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo creo que no hay que perder relevancia o las cosas que no cambiaron? Primero, la estructura de adquirir información es y está más o menos parecida. Es decir, vos tenés una parte de ingeniería de datos, donde tenés tus procesos de datos. Después tenés datos internos y datos externos. Yo creo que hoy en el mindset de las empresas es mucho más relevante decir, ok, ¿qué dato externo puedo tomar? Tomo un ejemplo, clima. ¿Puedo conseguir los datos del clima? Sí, están abiertos en el NOA, que es un servicio de Estados Unidos, que te da por día presión, temperatura, si tuvo precipitación, si hubo tormenta, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Incide el clima en mi negocio? Bueno, ¿lo hago parte de mi proyecto? No es difícil. Tomo, hago scrapping sobre alguna web, compro datos, legalmente hablando, o provoco datos nuevos. Yo creo que en lo que es la parte de ingeniería y preparación de datos, lo más relevante es que estamos mentalizados en solo ver las bases de datos dentro de la empresa. Y creo que eso es un poco lo primero que hay que empezar a cambiar desde la forma. Después, si lo almacenamos con un data warehouse, con un data lake, si separamos o hacemos como se llama ahora la arquitectura lambda, donde tenemos datos más fríos y datos más calientes, son detalles para entender. Pero a mí lo que me interesa que discutamos hoy es el propósito de la estrategia. Es, si voy a adquirir un dato externo, ¿para qué lo voy a estar haciendo? ¿Está bien? La segunda parte es todo lo que tiene que ver con preparación de datos. Ese trabajo hoy está en un ecosistema o en un dilema muy grande. Y es, ¿es de tecnología o es de analytics? Yo digo que estamos viviendo la revolución que es la independencia de analytics. Hasta acá, casi el 70% de las áreas de preparación de datos y de ingeniería de datos están dentro de tecnología. Yo estoy empezando a ver las primeras organizaciones que lo separan y empiezan a tener cierta autonomía. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque no lo ves desde el punto de vista de un sistema, sino te parás desde el punto de vista de datos. ¿Está bien? Entonces, de estas dos etapas, creo que lo más relevante a entender hoy es, ¿dónde está hoy tu estrategia de adquisición e ingeniería y preparación de datos? ¿Está dentro de tecnología? ¿Está dentro de un área de analytics dentro de tecnología y tiene independencia de visión o está siempre alineado? Porque muchas veces están enfrentados, ¿está bien? Y la tercera es la parte de explotación de datos. Que después vamos a ver algunos casos. A mí lo que me parece más relevante es, hay que tomar una separación y este consejo es bastante práctico y se los recomiendo y lo hacemos bastante en clientes, es separar los proyectos que son de operación, que es todo en general lo que tiene que ver con reporting, de lo que son iniciativos o proyectos nuevos. ¿Por qué? Para que no empiecen a chocar con ni equipos, ni infraestructuras tecnológicas. Capaz vos tenés, no sé, todo tu sistema SAP y es la mejor forma de hacer reporting y no por eso no podés estar montando cosas nuevas en Amazon para un proyecto de datos específicos. ¿Está bien? Entonces, yo creo que acá lo más importante en todo lo que es el consumo de datos, ya sea interno o extranjera, organización, externo o separado. Y como les dije antes, el tema de gobiernos de datos. El gobierno de datos es cada vez más relevante estar actualizado, de por sí sí trabajan con la Comunidad Europea por todos los cambios de la ley de protección de datos, pero en particular porque yo creo que es algo que en Latinoamérica se viene cada vez más fuerte. El tercer punto que no hay que perder de vista es la pirada de información. Que esto, a mí me pasa que es una diapositiva que veo y la veo hace 10 años. Y la sigo trasladando porque es la mejor forma que yo tengo de hacerle entender un chico que salió de ingeniería de sistemas, que salió de estadística o que salió de, no sé, capaz de una carrera custodial y nunca estuvo en una empresa, de entender cómo funciona una empresa. Porque la verdad es que, ¿cuál es la debilidad que tiene cualquier proyecto hoy? No hay gente. ¿Acá en Perú sobra gente? ¿Sobran a listas de datos? No, hay que formarlos. ¿Y a quién hay que sacárselos? Hay que sacarlos a los desarrolladores de software, hay que sacárselos a las distintas aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece de este tema o este slide que a mí me encanta? Y es, cuando yo tomo a una persona nueva en data y nos sentamos a explicarles qué es inteligencia de negocios, con esto lo entienden. ¿Y sabés por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque ahora cada vez más los proyectos de Analytics tienen cada vez más stakeholders en la organización. Y no sé si la mejor forma de atraerlos es educándolos. Y creo que esa educación es lo que a veces nosotros, yo hablaba más temprano de lo que es nos volvemos medios difíciles. ¿Está bien? Entonces, donde vos a una empresa o cualquier persona le explicás que los datos en los distintos niveles de la organización van a ayudar a tomar una decisión operativa que son muy importantes, una decisión de gestión, de control o una decisión estratégica, empiezan a entender un poco por qué. ¿Alguna vez alguien tuvo un proyecto en el cual tenga una probabilidad de fracaso por miedo? Miedo. ¿No? Marc, obvio. Bueno, pero yo nunca estuve en el Congreso de Estados Unidos, pero bueno. Para contarnos la tuya, Marc. Ya está, te voy a hacer hablar. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, listo. Cuándo la mía. Hace, a principio de año, me llamó una dirección de recursos humanos. ¿Por qué? Porque, como decía Peter Drucker, lo que no se puede medir, se puede controlar. Y la implementación, muy divertida, Analytics, Data Day Company, etcétera, etcétera. Lo que había traído era a los 250 vendedores que diariamente le monitoreaban las ventas y le decían, vendiste menos que el plan, vendiste menos que este objetivo, vendiste menos que él, generó una sensación de pánico. Entonces, paralizó el área de ventas. Un proyecto de Analytics paralizó el área de ventas. Y la realidad es que esta gerente de recursos humanos lo que tuvo es la habilidad de entender cómo estaba impactando la visualización de la información. Es como pesarse todos los días. El que está tratando de bajar de peso, no baja de peso todos los días. Y cuando vos no bajas, no bajás, te desmotivás y chau, dieta. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, hay que empezar esto, hay que entender la injerencia que cada vez es más exponencial en las organizaciones que nosotros tenemos de este tipo de proyectos. Entonces, no hay que tratar de, mejor dicho, hay que tratar de tratar de atraer a la gente, de involucrarles y decirles, hey, no, mirá, yo te voy a dar datos. Y esto, un tema en particular, es uno de los casos que le voy a mostrar más temprano, más adelante. Es, yo vendedor, te voy a medir las ventas, pero también te voy a decir cómo vender más. Y ahí es donde te empiezo a traer acá. Y para eso nos tenemos que entender. Y tenemos que estar hablando del mismo idioma. ¿Está bien? Entonces, hay una cosa que, mientras preparaba esta especie de etapa preparatoria de la conferencia, pensaba, ¿qué es lo que más confunde a veces? Que a veces se cree que una predicción es una decisión. ¿No? No, porque el modelo me va a decir, ¿quién va a ser el campeón del mundo? Francia. Francia. Odiamos a Francia, todos acá, ¿no? Todos lo odiamos. No, yo, ay, ¿no sos francesa? No, Marc, ¿en serio? A vos te plantaron. A vos te plantaron, es verdad. No, no, tremendo un francés encima. Sos mi antihéroe. Bueno, igual, para que te quedes tranquilo. ¿Eh? Filip, pero se fue. Mejor. Pero, ¿sabés qué? Hay alguien que odio más que a los franceses. A San Paoli. Porque no puso delanteros. Escuchame. Ese no sabe hacer un modelo alíptico. Nada. ¿Cómo pensaba hacer goles sin delanteros? No importa. Me trajiste una depresión. Chau. Me voy. Bueno, sigamos. No. Entonces, una predicción, perdón, no es una decisión. Y esto es una cosa muy importante. Nosotros, las personas que analizamos datos, creemos que hacer un modelo es decidir. Y no es decidir. Hacer un modelo es establecer una probabilidad con distinto grado de complejidad que algo pase. Pero la decisión, el juicio, es lo que termina siendo tomar la decisión. ¿Está bien? Entonces, este es un libro que les recomiendo que se llama Prediction Machines, que es muy bueno, es muy chiquito, para los que no les gusta hablar mucho. Normalmente está muy bueno. Y determina esta anatomía de la decisión. Y a mí me parece relevante. ¿Por qué? Porque hay que empezar a, en esto que estamos hablando de aprender, ¿cinco minutos? Ah, me están robando como 15 igual, ¿eh? En esto que están, estamos hablando antes de generar criterio, de generar juicio, hay que tratar de poner las cosas en su lugar. Un modelo va a ser una herramienta que nos permita generar un juicio para automatizar una toma de decisión. Pero esa capacidad de automatización viene de personas, viene de personas expertas que hicieron ese trabajo una y cien veces. No de un, o sea, de hecho, la definición de computador es automata finito, no sabe hacer nada que no le digamos que lo que va a hacer, ¿está bien? Entonces, es muy importante que nos salgamos un poco de la posición de gente inteligente que se cree en Einstein y hacemos modelos para entender qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos automatizando, ¿está bien? Bueno, estos son los desafíos que realmente no han cambiado, pero si me quedan cinco minutos me parece interesante ir al tema de casos. Entonces, cuando encaramos este tipo de proyectos, hay que mirarlo esto así en forma binaria. Hay proyectos que son de explotación, es decir, yo voy a hacer un sistema de predicción de ventas y tengo mi estructura de ventas, tengo mis 200 vendedores, yo ahí estoy explotando. Y eso tiene un riesgo. Que el riesgo puede estar en sí en modelar, tardé un poco más o un poco menos, compré una herramienta más cara que la otra, etc. Y otra cosa es explorar. Y muchos de los proyectos que hay hoy en día son exploratorios. Que la verdad es que no sabemos, no sabemos para dónde vamos a ir. Y ahora, más adelante, le voy a contar cada uno de los dos casos, porque en el fondo ahí lo que hay que trabajar es la distribución del riesgo. Es cómo manejo algo que no sé cómo va a pasar. Y no hablo en términos estadísticos. Y no hablo cuando yo voy a la realidad a decir, voy a implementar un modelo, realmente no sé. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar y entender un poco más el liderazgo. Y eso también lo vamos a ver mañana. Todo lo vamos a ver mañana. Levántense temprano, Mariana. Esperen. Por las dudas, por el tema del tiempo. Esto está. Vayamos a los casos mejor. Lo que nosotros llamamos innovation. Porque si no, se hablan demasiados. Y otra cosa que me parece relevante es, los dos casos son con organizaciones que son, bueno, este slide, mi problema cuando en las conferencias se habla mucho de Netflix. Nadie es Netflix. ¿Cuántos acá trabajan en Netflix? Sacando marca. Todo el resto tenemos, trabajamos para organizaciones normales. Entonces, la idea es traer casos de uso que se apliquen en organizaciones medianamente regulares. Este caso que les voy a contar fue interesante primero. Porque es una empresa entre grande y un poco más que grande. Es una empresa que facturará unos 5 millones de dólares al mes. Es una empresa B2B. Tiene unos mil clientes regulares. Y tecnológicamente usaba un sistema ERP que tiene por lo menos 25 años. Pero como su sistema de gestión no es más difícil que producir, facturar, entregar y cobrar, no lo necesito cambiar. Pero quería hacer Analytics. Entonces nos dijimos, ok, empecemos por entender tus vendas. De ese sistema arcaico, solamente dame un registro de vendas. Perfecto. Y sobre eso armamos un modelo. Ese modelo, básicamente lo que armamos es un modelo RFM. ¿Conoce modelos RFM? Perfecto. Excelente. Todos, básicamente, segmenta tu cartera por el importe de la compra, la recencia de hoy para atrás cuando me compro y la frecuencia. Entonces, hasta ahí era un trabajo medianamente descriptivo. Sin embargo, esa descripción le generaba un valor muy interesante a ellos para entender cómo trabajaban sus 754 clientes que le compraban por mes de los mil activos. ¿Está bien? Ahí entendieron la dispersión que tenían en recencia. Uy, perdón. En recencia, esto tienen para hacer. No, no tienen. Bueno. La recencia, la frecuencia, vean, sea la dispersión que hay, por ejemplo, clientes que le cobran cada tres días, otros cada 60, cada 120. O sea, realmente fue un trabajo muy bueno, sencillo estadísticamente. Pero, por otro lado, nos abrió la posibilidad de empezar a hacer esto que decíamos antes. Y es darle a los vendedores algo que les sirva. Entonces, ¿qué generamos? Generamos una matriz que le saca la foto en el periodo actual y le saca la foto en el periodo anterior. Entonces, ¿qué es lo que calcula? Primero, si estabas en un segmento X, obviamente en la diagonal, conservaste el mismo segmento que antes. Pero si vos te comportaste peor de lo que te venías comportando, sos un cliente que está marcado como rojo. Pero no solo estás marcado como rojo, sino que individualmente estás marcado como rojo. Entonces, a cada vendedor le llegaba su lista de los que habían deteriorado, cuánto era la frecuencia específica en días y cuándo tenía que comprar para que se organice su trabajo. Entonces, dejó de ser un trabajo de control para ser un trabajo de ayudame a vender, ayudame a ver clientes que voy a perder, cuándo lo voy a perder. Entonces, esto utiliza estadística muy sencilla y como producto de datos, es un producto de datos muy amigable. ¿Está bien? Por eso decimos keep it simple and stupid. Creo que lo decía DJ Patil eso. Entonces, hay que entender que la complejidad es puertas para adentro, puertas para afuera. Esto en el fondo se implementó en una fuerza de ventas de 80 personas que no quería que aprendan lo que en un RFM o cualquier otro modo que puedas usar. Lo que le estamos diciendo es, tu mes tiene 30 días, el primer mes recibís un listado que te dice cuándo te conviene ir a ver a cada uno porque en base a su historia, tal día debería comprar y tal día no. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de salir del nivel 0 al nivel 1, es con estas pequeñas implementaciones, no con cosas a la NASA que en el fondo de última no van. Y este es un caso un poco más complejo en volumen de datos. Esto es un cliente en el cual nos llamó para hacer una, no sé si es una prueba de concepto, pero resolver un dilema tecnológico. ¿Cuál era el dilema tecnológico? Ellos son una empresa de cablevisión, tienen 8 millones de clientes. Los 8 millones de clientes tienen decodificadores digitales y cuando se caía una zona, todos llamaban para que vayan camionetas a arreglar. Entonces, como el decodificador guarda un registro cada 15 minutos, el proyecto era de extracción de datos y de hacer mantenimiento preventivo. ¿Está bien? ¿Qué fue lo relevante acá? Acá ya les conté el caso. Lo relevante acá es que en ese string de datos que la empresa tenía hace 8 años y nunca había analizado, estaba el canal. Entonces, no solo podíamos saber si estaba dado de baja el decodificador, pero si no estaba de bajo, que es la mayoría de las veces, podíamos saber en qué canal estaba sintonizando. No sé en Perú, pero en Argentina el rating se mide con un sistema de muestreo de 800 personas. ¿Está bien? Acá teníamos la posibilidad de calcularlo sobre los 8 millones de suscriptores y ni a real time. ¿Está bien? Entonces, esto es cuando yo hablo que el dato a veces está y no lo estamos yendo a buscar. Y nos estamos saliendo a buscar proyectos complicados y utilizando infraestructura actual, pero un poco más de cabeza, podemos estar optimizando cosas. ¿Está bien? A la larga se generó un proyecto en el cual, sobre los 8 millones de codificadores, tenemos una medición cada 15 minutos y nos da 23 mil millones de registros mensuales. ¿Está bien? Esto fue una implementación que trabajamos con 40 nodos de Hadoop, una distribución Hortonworks, y la integración estaba hecha en PDI. Y esto empezó a dar la distribución de todos los clientes por canal, por rango, por etcétera, etcétera. Pero esto es ni a real time. Entonces, yo creo que también un poco lo relevante de esto es, hay que ver qué datos tenés y hay que ver si los sabés usar. ¿Está bien? Para cerrar. Y esto es como una especie de nivelación. No le tengamos miedo a tanta innovación, porque capaz con lo que ya se innovó hace dos años, lo podemos hacer. El cambio me parece realmente más cultural. Cuando hablo cultural, hablo de entender lo irreversible de la situación y qué es competitivo. Si no lo hago yo, lo hace otro. Que el tema de creativo de datos está asociado un poco a lo que vimos antes. No es hacer un tablero de ventas, es hacer una, o sea, entender mi problema. Y mi problema es que los vendedores tienen que vender más y que el dato ya pasó y necesito dar algo para gestionar mejor. Que las habilidades técnicas son relevantes, pero a veces son cancerígenas, porque se vuelve medio obsesivo de la optimización de algo que capaz no está implementado. Por eso yo hablo de los cementerios de modelos. Es decir, modelo, 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 no implemento, no implemento, no implemento y ya tengo un cementerio. Ah, tenés uno de chan, sí tengo. Tenés uno de cross-cell, sí tengo. Y nunca llegás a ningún lado. Y por último, tratar de darle un poco más de visión de negocio a los proyectos del momento cero. Cuando la gente, esto es una cosa que yo hacía hace muchos años y todavía lo hacemos con clientes, es, vamos a hacer un proyecto, una vez hicimos un proyecto para un banco que hace retail banking, ¿no? O sea, vende tarjetas de crédito en un supermercado. Perfecto. Agarramos a los analistas de datos y los llevamos a cinco sucursales de supermercados. Mirá, así se vende. Él es el vendedor, esa es la gente que vos, esos 10 que están haciendo la cola, que vos lo hiciste, lo ves como un numerito, son esos 10. Listo. Entendé, o sea, enriquecete un poco, abrí un poco la mente. Así que, bueno, ese es un poco el resumen de hoy. Como les decía, mañana vamos a estar viendo temas de framework, estrategia de datos y algunos proyectos un poquito más, otros proyectos divertidos. Preguntas. ¿Lo qué? 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 Yo primero, después hablamos con, ya sabemos quién. Yo lo que creo es, primero, que a veces uno se estigmatiza mucho. Y en este momento, en este momento, yo tengo seis proyectos de consultoría para seis marcas que no puedo nombrar, que están en nivel cero. Y vos decís, ¿cómo llegó hasta acá? Y no, porque tenía un market share del 50% del mercado, nunca le interesó. Y vos contás ahí, y si vos tenés tipos que están analizando en Excel. Y capaz es suficiente. Yo creo que ahí, primero, no hay que estigmatizarse. Segundo, hay que entender cuál es tu talla. Es decir, ¿qué te cabe? Un proyecto en Hadoop no le cabe a cualquiera. No lo necesita cualquiera. No lo operativiza cualquiera. Y lo tercero que sí me parece más relevante es salir a buscar casos de uso en industrias o en países o cosas parecidas. O sea, nosotros hacemos data hace 10 años y no había casos de uso. Los teníamos que salir a inventar. Y eso lo fuimos creando. Y, no sé, el primer proyecto que nosotros hicimos para la industria del seguro, así medio hipster, digamos, fue en el 2014, que salimos a buscar, vinculamos datos de clima con siniestro de automotor. Y encontramos que en el 2% de los días, 2% de los días, esta aseguradora pagaba el 40% de la prima en el año. ¿Está bien? Y ese 2% de los días se habían dado en un mes, casi. Casi todos. Los 12 días se habían dado 8 en un solo mes. Y eso lo exploramos, ¿entendés? Entonces, yo creo que ahí es importante separar lo que es exploración de lo que es explotación y sobre eso ir creando una cultura, ¿está bien? Y transmitir y comunicar a la dirección, digamos, ¿no? Para que sea parte de la estrategia, digamos. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. Estar ganando plata es una barrera. Una de las cosas que donde yo más veo que menos analítica se usa, o sea, vos analítica la aplicás para dos grandes razones. Optimización o monetización. Si vos no estás necesitando optimizar o no estás buscando tus procesos más efectivos, es porque tu industria te permite eso. Yo no veo ningún, o sea, no me ha pasado, y es muy raro ahora, que una empresa que tiene la disponibilidad de usar la analítica como una ventaja competitiva, no lo haga. ¿Está bien? Eso como un tema. Es decir, hasta dónde tu industria avanza y hasta dónde vos te bancás ser de los que van a no usarla, digamos, ¿no? Por eso es como esto, es una carrera. En el fondo vos elegís cuando llegás. Y la otra es realmente lo veo en las personas. Yo tengo clientes del sector público, inclusive, mañana vamos a mostrar un caso del sector público, donde son esas personas que le decís, hey, vamos a hacer esto, dale, vamos. Y se lanzan. O sea, hay una versión a riesgo muy fuerte. Y yo creo que esa versión a riesgo también está justificada en la cantidad de venta de humo que se hizo sistemáticamente en los últimos ocho años. Yo creo que lo que sí veo ahora, por eso ponía el costo de la predicción, es hoy, nadie se está jugando el puesto para hacer un proyecto de analíticos. Capaz hace tres años sí. ¿Sabés la cantidad de data warehouse que hay tirados por la basura? Y no porque el data warehouse no sea la forma, no porque la empresa no necesite información para tomar decisiones, sino simplemente porque se gastó más de lo que necesitaba. Entonces, yo creo que me inclino por esas dos cosas. O porque la industria no te lo exige como estándar, o lo que sí estoy viendo no como barrera, sino como oportunidad, personas que la ven y se mandan y son pioneros. Allá, caballero. Una consulta respecto a la conformación de los equipos de analíticos que trabajan con el data pipeline. Con el crecimiento de la sofisticación de estas herramientas, ¿tú sientes de que está creciendo el peso de la necesidad de ciertas carreras en particular? O de repente, esta corriente de autocapacitación que tiene esta generación está permitiendo cubrir esas brechas? Las herramientas no están cada vez más complejas. De hecho, las herramientas, o sea, si yo miro cómo hacer un ETL hoy y cómo hacerlo hace ocho años, ahora es más fácil. Si yo miro, o sea, vos siempre, por eso la torta esa del 1%. Vos podés estar tratando de resolver algo de la forma más complicada posible. Eso siempre es complicado. Ahora, hoy, hacer un modelo de Analytics, bueno, Alter y Sexta, yo conozco más RapidMiner. Vos, RapidMiner, te das un set de datos, te corre 10 modelos, supervisados y no supervisados, te los optimiza y te dice cuál es mejor. Yo programé un mes el modelo de Scoring que conté más semana, ¿entendés? O sea, yo creo que eso está más fácil. Entonces, creo que lo que está más complejo es, las universidades te enseñan a dar respuestas, no hacer preguntas. Y yo creo que hoy lo que necesitas es más gente que sepa preguntarse un poco más. Y respecto a las carreras, recién en Argentina, hoy en el almuerzo hablaba con alguien y me decía que está habiendo carreras de grado de ciencias de datos y todo. Yo creo que somos una disciplina en cierto sentido joven, si te comparás contra otras, inclusive la ingeniería informática, que es para el desarrollo de sistemas. Hoy vos tenés ingenieros informáticos que estudiaron, que se inclinaron para la tasa de datos, como en término general. Pero yo creo que somos en ese sentido una disciplina muy joven y está empezando a ver cada vez más carreras de grado y cada vez más lo que podemos llamar formación de propósito específico. ¿Listo? Allá, al caballero allá. Buenas, ¿qué tal? A ver, en la industria donde yo trabajo creo que... ¿Qué industria es? El sistema financiero. ¿Ya? En la banca. Yo creo que hay un paradigma, la verdad. Porque muchas personas quieren ser data scientists y entiendo que el data scientist se especializa por la matemática, la programación a alto nivel y generar modelos. Lo que tú dices, podemos tener una industria donde tienes un montón de modelos, pero la pregunta correcta es, ¿en qué momento dejas de pensar que tu misión de data scientist es generar modelos a que se pongan en práctica? Porque la verdad es que es cierto, ¿no? Una industria puede tener N modelos y al final, ¿cuántos de esos modelos terminan siendo puestos en práctica? Porque lo cierto es que un par de reglas comerciales pueden generar más valor para la industria que tener 5 o 6 modelos. Entonces, ¿cómo crees que se puede cambiar ese paradigma? Porque todo el mundo dice, yo estoy estudiando para data scientists, pero no estoy estudiando para entender comercialmente a la industria para poner en práctica los modelos que haya o retar esos modelos con reglas comerciales que me permitan poder darle valor al cliente, ¿no? En todo caso. Mirá, en la pregunta está tu respuesta. Lo tenés totalmente claro. Es como yo tengo un hijo y lo llevo a fútbol. Todos quieren jugar de 9, ¿no? Entonces, eso es como la adrenalina de siempre estar desarrollando cosas complejas. Uno de los problemas que tienen los bancos es que son, de vuelta, una industria de mucho margen. Entonces, como decís antes, las políticas de cross-sell, vos en realidad, el valor para cliente tenga mucho más que ver. La tasa que cualquier modelo que vos hagas. De hecho, hay una cosa que yo digo siempre y por eso me parece súper relevante que se entienda el concepto creativo analítico. ¿Cómo es tu nombre? William. William, usás Python y desarrollaste un modelo de cross-sell para banca, tarjeta de crédito, Mastercard. Y acá tenemos a Diego, que usa Python, desarrolló un modelo de cross-sell para tarjeta Mastercard de otro banco. Los modelos van a dar el mismo resultado. Me van a dar a él y les van a hacer la oferta. ¿Dónde estaba en la diferencia de la aceptación? En la creatividad de la oferta. Entonces, yo creo que ahí es donde, por eso hablé más temprano de la endogamia y un poco del ego. Creo que hay que empezar a verse un poco más abierto. Y lo que dije en los bancos, me pasó en un banco muy grande en Colombia, que nos acaba de contratar un proyecto después de tener 20 data scientists durante dos años y tener un modelo implementado. Entonces, ojo, y también pasa en Madrid. Estuve en España hace poco. Y esta sobregeneración de productos de analytics es porque falta estrategia. Falta entender el para qué. El cómo está claro. Si le digo en el fondo, el cómo está todo ahí en la computadora. El tema es en el para qué. Y ahí es donde creo que hay que trabajar un poco el por qué laburamos. Porque en realidad es un paradigma. Porque yo te digo, no necesitas ser data scientists. Yo no soy data scientists. Bueno, yo veo campañas en un banco. Y te digo que yo no soy data scientists. Y sin embargo, he puesto en práctica más campañas que los mismos data scientists que tenemos en la industria. Entonces, ¿cómo cambiamos ese paradigma? ¿Cómo podemos decirle a las nuevas generaciones, no necesitas ser data scientists para poder darle algo de valor al cliente? Está bien, entienden los modelos, entienden la matemática, el Python, la programación. Pero, ¿cómo crees que podemos cambiar ese paradigma? Yo creo que lo cambia la industria. O sea, si tienen ganas, yo puedo seguir hablando una hora más. Pero a mí, digamos, hasta que un día te la pegás. Es así. A mí me pasó una vez que estábamos implementando un modelo para optimizar la cobranza. Pero lo optimizamos de tal manera que me llamó el gerente de cobranzas y me dijo, pará, el CEO va a empezar a pensar que es todo culpa tuya y no mía. O sea, digo, en algún momento o la industria o el equipo, bueno, esos 10 data scientists que están haciendo modelos y no implementan y ganan bien algún día un compañero de riesgos o de marketing o de operaciones, lo van a decir, estos tipos que hacen ahí, digamos. Yo creo que ahí es donde, por eso hablé al principio que esta charla es como para empezar a ecualizar un poco. Porque para mí, mientras más rápido entendamos esto, cada uno de ustedes en su día a día, más rápido vas a empezar a converger. Y más rápido vas a empezar a entender que capaz, bueno, ¿qué seremos acá? 200. Nosotros, el caso que voy a mostrar mañana es, ya no me interesan los modelos, me interesa dónde se toma la decisión. Y nosotros estamos más preocupados en llevar el dato al celular, al canal de red que estén usando y él le pregunta a ella, ¿cuánto vendimos ayer? Y ahí está el dato que un modelo nuevo. Entonces, yo creo que, de vuelta, 5.000 empresas hay de esto. Yo creo que hay que empezar a converger un poco. En Madrid, hablaba hace un rato con los colegas, conferencistas, están empezando a caer muchos chips y data officer, ¿por qué? Y porque hay que dar valor. Si no, uno no da valor, nada se sostiene. Entonces, ahí es donde digo, bueno, paremos un poquito, ecualicemos, hacemos una estrategia, entendamos para qué y crezamos por partes. Muy buena pregunta. Me está echando ella. Yo te contesto. Bueno, cualquiera, pero tengo miedo que me maten. Sí. Y estamos un poquito desfasados de tiempo. Ya son más de dos. Muchas gracias. De verdad, un fuerte aplauso para Patricio. Gracias.